Por las marquenes del río, de Reynos hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Cayeron limas de león, generoso garzajano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvana en el río grande Los mataron a mansalga, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a ese piel, por el año del cuarenta José López de Linares, sigue aumentando la cuenta De Arturo Garza Treviño, allá en el once sesenta Los pistoleros de Pajama, una ofensa no la olvidan Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panqueones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos